¿Me escuchan? Sí, bien, corto y claro, y vemos la pantalla. Bueno, entonces el tema a tratar el día de hoy es un poquito largo, entonces vamos a dar de manera resumida todos los tratamientos. El tema a tocar es tratamiento en cáncer de cabeza y cuello escamoso, localmente avanzado, metastásico y recurrente. El contenido será cáncer localmente avanzado y metastásico de cavidad oral, orofaringe, nasoparinge, hipoparinge, laringe, quimioterapia de inducción, tratamiento en el contexto metastásico de primera línea y subsecuentes. No tomé en cuenta cáncer de senos paranasales ni glándulas salivales por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces para entrar de lleno, solo de manera rápida, un par de definiciones, las localizaciones anatómicas en el subsitio de la cavidad oral, pues son los labios, tercios anteriores de la lengua, los dos tercios, el piso de la boca, la mucosa oral, el trígono retromolar, las encías superiores e inferiores, paladar duro y para definir la enfermedad localmente avanzada, tomaremos los que son de estadio 3 hasta estadio 4 seco, sea un T1N1 en adelante. Los estadios tempranos no se van a tocar en esta clase. En el cáncer de cavidad oral localmente avanzado, el pilar del tratamiento es la cirugía, que se debe realizar una disección del tumor primario con márgenes libres que deben ser de 1 a 1.5 centímetros. Y luego de esta disección surge la primer pregunta, ¿Qué hacer con el cuello? ¿Se diseca? ¿No se diseca? ¿Se hace disección ipsilateral, bilateral? ¿En quiénes? Pues aunque es un tratamiento que hacen los cirujanos oncológicos, no está de más que lo sepamos. ¿En quiénes hacemos? Bueno, es más fácil decir en quién no se hace disección de cuello, únicamente en lesiones tempranas del labio, de T1 a T3, sin ganglios. Son los únicos que se pueden ir sin disección de cuello en todos los demás. Se debe hacer disección de cuello. Varía si se hace disección ipsilateral o bilateral. Entonces, esta pregunta la contesta este estudio que evaluó la disección bilateral frente a ipsilateral en cáncer de cuello de cavidad oral y orofaringe. Tomaban pacientes con cáncer de cavidad oral y orofaringe, les hacían tomografías o resonancias y ultrasonido, y si clínicamente no tenían ganglios, entraban al estudio. Un total de 59 pacientes fueron disecciones unilaterales, 83 fueron bilaterales, y luego se compararon y se usó Kaplan-Meyer y LogRank para ver las sobrevidas. No se encontró diferencia en la sobrevida global, como podemos ver en el lado izquierdo, con una P de 0.52, en cuanto a disección ipsilateral o bilateral, con una mediana de sobrevida global de 74 versus 72 meses. Y en el lado derecho podemos ver la sobrevida libre de recurrencia, que tampoco se encontró diferencia en sobrevida global. Entonces, como conclusión, si clínicamente el cuello contralateral es negativo, la disección bilateral, pues no es necesaria. Que aunque al final esto queda en manos del ciruonco, pero de igual manera no está más saber. Entonces, esto concuerda con lo encontrado en las sugerencias de las vías de la NSCN, que si el paciente entra a cirugía y tiene N0, N1 o N2 ganglionar, pues únicamente puede ir a ipsilateral. Y N12, o sea, encontrar ganglios de los dos lados, pues ya se tiene que ir a disección bilateral. Únicamente si clínicamente se palpan los ganglios bilaterales, se debe hacer la disección bilateral. Ahora, la siguiente pregunta a contestar es, ¿la radioterapia se da sola o en concomitancia? La respuesta corta es, depende de las características encontradas en la pieza quirúrgica. Esa respuesta la obtenemos de este estudio, el estudio EORTC 22931, que evaluó esto, sobre todo en los pacientes que eran T1 y T2 con N1, con factores pronósticos desfavorables que ya se habían identificado en estudios previos. Entonces, el objetivo fue describir los factores de riesgo, básicamente. Las características basales de los pacientes, podemos ver que aproximadamente el 26% representaba cánceres de cavidad oral, el 28% tenían márgenes positivos, el 20% aproximadamente tenía una diferenciación pobre, el 57% tenía extensión extracapsular, el 13% tenía invasión perinebral, el 20% tenía émbolos vasculares, y más del 50% tenían dos o más ganglios positivos. Entonces, se aleatorizaron luego de la cirugía inicial para recibir radioterapia convencional fraccionada, dos grays por fracción, para un total de 57 grays en cinco semanas y media, y el otro grupo recibía la misma modalidad, pero acompañado de dosis altas de cisplatino, eran 100 miligramos por metro cuadrado, el día 1, 22 y 43. Entonces, en la primera gráfica de arriba, podemos ver las curvas de Kaplan-Meyer, de la sobrevida libre de progresión, que podemos ver que sí hubo una ventaja a favor de la terapia combinada con un Hazard Radio de 0.75, o sea, un 25% menos de riesgo de tener progresión, con una mediana en meses, de 23 meses en la radio, y 55 meses en la quimioradio. Podemos ver que básicamente duplica la sobrevida libre de progresión, y en sobrevida global, pues casi que es más del triple. Podemos ver un Hazard Radio de 0.70, y en meses, estos reflejados son 32 meses solo en radioterapia, y 72 meses en la terapia combinada. Entonces, este es para tener en cuenta que los pacientes que sean localmente avanzados, que tengan estos factores de riesgo que están subrayados, pues se les debe dar quimioradio. Y entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Extensión extraganglionar, que tengan resultados patológicos luego de la cirugía, que sea un T3, un T4, que tenga N2 o N3, que tenga invasión perinebral, invasión linfovascular, o que tenga márgenes positivos. Con esas características, a todos los pacientes hay que darle quimioradio, no radiodepinitiva, o radioadyuvante, sino que quimioradioadyuvante. Lo anterior también se comprobó en este estudio Intergroup 9501. Fue un diseño bien parecido al anterior. El seguimiento fue un poco más corto, pero igual se alcanzaron las medianas. 97% de los pacientes se operaron primero. Tenían no más de 62 días para el inicio del tratamiento. Y podemos ver estas gráficas, la del lado inferior, que son las curvas de Kaplan-Meier para sobrevida libre de progresión, con una disminución del riesgo de progresión de un 28% a favor de la terapia combinada. De igual manera, en el control loco-regional, una disminución de riesgo de 39% a favor de la quimioradio. Curiosamente, aquí en la sobrevida global, pues no hubo una diferencia. Datos importantes de este estudio que el 61% de los pacientes recibieron los tres ciclos completos, 23% recibieron dos y solo tres recibieron uno. Eso es importante debido a las altas dosis de cisplatino y a la toxicidad gastrointestinal, sobre todo mucositis y toxicidad renal que puede presentar. Entonces, con esto ya sabemos que aproximadamente dos tercios de todos los pacientes que iniciemos quimioradio con dosis altas van a completar los tres ciclos completos. Como conclusión, la quimioradio mejora las tasas de control loco-regional de sobrevida libre de enfermedad, pero no de sobrevida global. Y como podemos ver en las tablas de toxicidades que están en el lado derecho, podemos ver que toxicidades hematológicas y de mucosa, de mucositis, fueron mucho más altas en la combinada. podemos ver 61% de grado 13 en hematológicos versus 1%. En mucosa podemos ver un 55%. Bueno, ahora en cavidad oral, ¿qué hacer cuando hay una recurrencia? Como en la mayoría de cánceres de cabeza y cuello, tiene que verlo primero el cirujano oncológico para valorar resecabilidad. Bueno, depende si es el oco-regional, metastásico, o si no hay, o si hay o no radioterapia previa. Si hay resecabilidad y radioterapia previa, pues se valora la resecabilidad. Si no es resecable, se puede irradiar dependiendo del tiempo transcurrido. Generalmente, se toma como a partir de los 6 meses para poder reirradiar. Y si no ha tenido radioterapia previa, pues se puede irradiar dependiendo del de la estadificación o quimiorradio o tratamiento sistémico si es metastásico. Entonces, primero tenemos que ver resecabilidad. En la mayoría de casos que hemos visto en consulta externa o en el hospital, pues no son resecables y tenemos que ver si se puede dar quimiorradio o si no, nos vamos directamente al tratamiento sistémico. Una pregunta a contestar es en la recurrencia, si no es quirúrgico y ha recibido radioterapia previa, ¿se puede reirradiar? La respuesta corta es sí, pero depende. Se recomienda que sea luego de los 6 meses de la primera radiación, aunque esto de igual manera se tiene que tratar en un comité multidisciplinario que incluya al radioncólogo. Entonces, este estudio evaluó recurrencias y segundos tumores primarios escamosos en cabeza y cuello y evaluaron dos tipos de radioterapia de intensidad modulada y la radioterapia 3D convencional. Entonces, fueron aproximadamente 150 pacientes que evaluaron en todos los estudios. Podemos ver de lado izquierdo la cantidad de pacientes por estudio. Podemos ver el intervalo que presentaban hasta la reirradiación que en algunos, por ejemplo, en este de Bacalal eran 30 meses, en este eran 23 meses, en este 23, 33. La reirradiación, podemos ver la dosis, 60 grays en la mayoría de 15 a 20. Quimioterapia, la mayoría no dieron quimioterapia junto con la reirradiación, pero en algunos estudios sí daban, daban hidroxibrea junto con fluroacilo o cisplatino con fluroacilo, algunos solo fluroacilo y otros únicamente cisplatino. Entonces, en este contexto de recurrencia que se puede volver a reirradiar incluso con concomitante, podemos ver tasas de control loco-regional, por ejemplo, en este que se dio radioterapia de intensidad modulada, encontramos un control loco-regional del 100%, o sea, que todos los pacientes tuvieron algún tipo de respuesta, con una sobrevida a los dos años de un 67%. Entonces, si, por ejemplo, tomamos las diapositivas anteriores, que vemos una sobrevida libre de progresión de 55 meses, esperemos que no sea así, pero que este mismo paciente recaiga y le podamos dar concomitancia con cisplatino y fluoracilo, esperaríamos que por lo menos viviera casi dos años más, que serían como seis años de sobrevida libre, de sobrevida global, que pues es bastante. Esto es en cuanto a cáncer de cavidad oral, el estadio metastásico lo vamos a tocar junto al final de la clase, para continuar con el siguiente subsitio anatómico, tenemos la orofaringe, que anatómicamente incluye la base de la lengua, los pliegues base de la lengua o el tercio posterior de la lengua, los pliegues faringoepiglóticos, glosoepiglóticos, amígdalas, fosas amigdalinas, pilares anteriores, pilares posteriores, paladar blando, hubo la pared de la faringe posterior y lateral. Es importante recordar que la orofaringe es un lugar extremadamente rica en linfáticos, entonces dependiendo del subsitio anatómico pueden estar presentes hasta en el 75% de todos los casos. Ahora, otra cosa bien importante es el estatus del HPV que se puede medir por inmunohistoquímica con la presencia de P16 positivo y negativo porque hay un cambio según la positividad del HPV que está basada en modelos pronósticos, pues hay un cambio en el pronóstico, más no en el tratamiento, más adelante vamos a ver los estudios, entonces los pacientes generalmente que tienen cáncer de orofaringe asociado a BPH tienen un mejor pronóstico comparados con los que no, tiene que ver con el estatus funcional, con la edad, con la presencia de comorbilidades, con el hecho de que está asociado o no a fumar, entonces del lado izquierdo vemos los estadios pronósticos que localmente avanzado incluye igual desde el 3 hasta el 4B, de igual manera cuando son negativos van desde el 3 hasta el 4B y cuando son positivos van desde el 3 hasta el 4, hay bastante diferencia porque la sobrevida depende de la cantidad de ganglios, por eso es que en el orofaríge BPH negativo si está bien diferenciado los estadios y la cantidad de ganglios y el tamaño si afecta bastante la sobrevida global, por eso es que es más amplia en el estadio en el P negativo que positivo. Ahora la diferencia entre los grupos pronósticos de la NCCN se basó en varios estudios, uno de ellos es este que fue publicado en el 2010 donde realizaron un análisis retrospectivo de la asociación entre BPH tumoral y la supervivencia en los pacientes con estadio 3 y 4 entonces con una mediana de seguimiento de casi 5 años en la totalidad de todos los pacientes que tenían P16 positivos que era un 63% podemos ver una sobrevida global a los 5 años de un 82.4% versus un 57.1% en los que tenían BPH negativo de igual manera en cuanto a la sobrevida libre de progresión también hay una diferencia 73 versus 43 con un hard radio de 0.40 en sobrevida libre progresión y un hard radio de 0.78 en sobrevida global ¿qué quiere decir esto? Que el tener BPH positivo es un factor de buen pronóstico en el cáncer de orofaringe podemos ver aquí todas las variables en los pacientes con BPH positivo BPH negativo y en cuál tuvo significancia estadística por ejemplo en la sobrevida global a 3 años como les mencioné si hubo diferencia 82 versus 57 por ciento las causas de la sobrevida libre de progresión también hubo una diferencia de igual manera la recurrencia locoregional también hubo diferencia donde no hubo diferencia es en cuanto a metástasis distantes un segundo tumor primario también hubo hubo diferencia es de mayor riesgo el tener BPH negativo pero pues básicamente entonces los pacientes que tienen BPH positivo son de mejor cronóstico la siguiente pregunta es si esta condición de BPH condiciona el tratamiento pues se han hecho varios estudios al menos este que fue probaron la des intensificación en subgrupos según los pacientes si eran P16 positivo o negativo todos de orofaringe entonces podemos ver el control de la enfermedad a 3 años de los pacientes con BPH positivo es de un 90 versus un 86 por ciento si vamos viendo según la cantidad de ganglios que tengan los pacientes si es de N0 a N12 a los tres años igual es 90% versus 83 si es un N3 a los tres años podemos ver un 72 versus un 73 pues aquí no hay diferencia cuando tienen BPH positivo y según el tamaño un T4 con N0 ya podemos comenzar a ver en qué pacientes si hay bastante diferencia por ejemplo a los tres años en los que son de bajo riesgo un 93% versus 93 pues no hay diferencia cosa distinta pasa en los que tienen factores de alto riesgo que son los que les comenté anteriormente extracción extracapsular T3 o T4 N12 o sea bilateral invasión nifovascular perineural y márgenes positivos entonces en estos que tienen BPH positivo de alto riesgo podemos ver que pues 76 versus 72% entonces derivado de este y otros estudios se ha visto que la desescalación en el contexto localmente avanzado oroparige P16 positivo pues no hay ninguna diferencia en cuanto a tratamiento entonces todos aunque tengan un pronóstico diferente todos ya sean P16 positivos o P16 negativos se tratan igual pues este estudio concuerda con las sugerencias de la de la NSSN básicamente los que si se pueden tratar de manera diferente son los tempranos cuando hay un T1 y un T2 donde se puede quedar únicamente con cirugía si son P16 positivo o con radioterapia definitiva pero este estudio no lo vamos a tocar acá porque no es de localmente avanzado en cuanto a entonces en cuanto a a lo que estábamos hablando si es positivo o negativo acá podemos verlas el algoritmo de tratamiento básicamente es es igual recepción primaria si se puede si no pues concomitancia tratamiento concomitancia concomitante perdón con dosis altas de cisplatino y quimiorradio si no hubo una un tratamiento quirúrgico si hubo un tratamiento quirúrgico perdón si hay características adversas como las que ya les había mencionado ahora qué qué hacer en el tratamiento perdón creo que aquí se me se me desordenaron solo un segundo no 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 Perdón, ahorita vuelvo a compartir. Bueno. Ahí está. ¿Ven la pantalla de presentador o la... La que no hay ninguna letra? La que no hay. Ah, vale. Entonces, ¿qué hacer en el tratamiento postcirugía? En este estudio donde daban... Radioterapia de intensidad modulada por un seguimiento de 5 años a pacientes con cáncer de orofaringe después de un... Después de tratamiento local quirúrgico. Podemos ver que en este caso, pues la mayoría eran tumores T2N1. Podemos ver diferencias en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global a favor de dar únicamente radioterapia y con toxicidades, pues, que ya conocemos de la radioterapia. Ahora, este estudio que es el RTOG, me parece, ajá... Sí, es el RTOG 9501, que es el seguimiento final a 10 años de tratamiento concomitante posoperativo en este contexto de cáncer de orofaringe. Entonces, podemos ver que comparaban la radio nada más versus la quimioradio en pacientes posoperados. Entonces, en las gráficas de arriba, en la A, podemos ver que sí hay una diferencia con significancia estadística a favor de la quimioradio. Como control loco regional, a los 5 años, 25% de los pacientes, pues, no habían progresado comparado con el 15.9% de la quimioradio. O sea, una diferencia absoluta de un 10%, aunque en enfermedad metastásica distante, pues, no había diferencia. En cuanto a tumores secundarios, pues, tampoco hay diferencia. Y en cuanto a muerte por cáncer, pues, no había una diferencia, aunque numéricamente sí hay un 5% de diferencia, estadísticamente no es significativo. Y podemos ver aquí las tasas, la sobrevida según los subgrupos de los pacientes. Podemos ver que en los que tenían extensión extranodal, positiva, la recurrencia a los 10 años, pues, no hubo diferencia. Los que tenían márgenes negativos, tampoco hubo diferencia en cuanto a los... Bueno, básicamente no hay diferencia, solo hay diferencia en cuanto a control loco regional. El siguiente, bueno, entonces, como forma de resumen, en cáncer de orofaringe, no hay diferencia si es P16 positivo, P16 negativo, aunque sí tiene una utilidad pronóstica, pero no modifica tratamiento. Básicamente todo es cirugía. Si no es quirúrgico, pues, es quimiorrasio. Aquí no hay inducción ni nada. Más adelante vamos a ver si hay algún papel en la inducción. Ahora en la hipofarí, que recordemos que incluye el cero piriforme, la superficie posterior de la laringe, el área postcricoidea, la parte inferior, e inferolateral de las paredes laringias, y los límites están marcados en la línea superior desde el borde superior del hueso yoides hasta el borde inferior del cartílago fricoidea. Aquí lo vemos pintado en rojo la situación anatómica. De igual manera, los estadios pronósticos localmente avanzados son de 3, o sea, T3 en el cero, en adelante. Aquí, al igual que en nasofaringe, pues, es controversial la quimioterapia de inducción. En las guías de la NCCN, pues, las ponen básicamente al mismo nivel que la laringo-faringectomía total más disección ganglional y tiroidectomía o quimio de inducción o tratamiento concomitante. Ay, Dios, perdón. Se me movió esto nuevamente, permitan un segundo. Perdón por los problemas técnicos. Bueno, ¿tiene algún papel la inducción? Pues, en este estudio que evaluó la preservación de laringe, que aunque el estudio es de laringe, se puede transpolar a la hipofaringe, pues, si se dan cuenta, la hipofaringe está posterior a la laringe y en localmente avanzado, cuando son tributarios de cirugía, no les hacen una hipofaringectomía, sino que les hacen faringolaringectomía total, disección bilateral de cuello y tiroidectomía. Por consiguiente, los pacientes, pues, quedan sin voz, pero el aparato afonador lo quitan. Entonces, este estudio evaluó el tratamiento de inducción en cuanto a preservación de laringe. Es el estudio EORTC. Entonces, ellos querían probar la hipótesis de que la preservación de la laringe con inducción, pues, podría ser posible. Usaron cisplatino y a 75 miligramos metro cuadrado con fluoracil o mil miligramos día por cinco días, del uno al cinco, por tres ciclos. Y si tenían respuesta a los pacientes, si tenían respuesta completa, los pacientes iban a la radioterapia. De lo contrario, pues, iban a tratamiento definitivo quirúrgico. Podemos ver la distribución de los pacientes que estaban primero en cirugía y los que estaban en quimio de inducción, pues, la mayoría eran etapa clínica 3 y etapa clínica 4. Entonces, podemos ver cómo fue la aleatorización. Se aleatorizaron a cirugía primaria, a cirugía inmediata. 94 pacientes se aleatorizaron hasta ese subgrupo. Ese subgrupo, 92 fueron a cirugía y luego de esto se dio quimio-radioterapia. Tres no recibieron nada luego de esto. Pero en el brazo de la quimioterapia, 103 fueron elegibles. A 97 se les dio quimioterapia de inducción, los tres ciclos que les había comentado con cisplatino y fluoracilo. Luego de esto, 60 fueron a quimio-radio y 52, pues, no tuvieron ningún tipo de cirugía posterior. Y luego de esta quimio, 34 pacientes, o sea, 60%, dos tercios menos que los que fueron a quimio-radio fueron a cirugía con posterior quimio-radio. Entonces, incluso en el mismo diseño podemos ver que la quimio, pues, da tasas de preservación, o sea, de no cirugía, más altas que la cirugía como tal. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver acá? En el izquierdo es la sobrevida libre de progresión, pues, que no hubo una diferencia significativa. ¿Sí? Bueno, no hubo una... La guaca, la ibas, yo como... Pero dale. Salud, muchachos. No hubo diferencia en cuanto a sobrevida libre de progresión, donde sí hubo diferencias en sobrevida libre de metástasis. Pues, con este estudio, pues, vemos que no tiene utilidad en cuanto a supervivencia, aunque sí en cuanto a metástasis, pero no impacta la sobrevida libre de progresión ni la sobrevida global. Entonces, pues, sí, la inducción puede ser una opción, pero no vamos a impactar nada la sobrevida global, donde sí vamos a impactar en la sobrevida libre de metástasis. Probablemente por la... Pues, por la quimio y radio local comparado con solo la cirugía. Ahora bien, ¿tiene alguna utilidad la inducción en cuanto a preservación del aparato, la preservación de la hipofarígena? En este estudio francés GeoRTEC 2000-01, pues, se evaluó eso. Se usó quimioterapia de inducción en todos los pacientes, solo que se evaluó dos esquemas, el PF, que es el que ya habíamos descrito, y TPF, que es igual PF, pero con 2Z-Taxel. Más adelante lo vamos a describir. Podemos ver que 106 pacientes fueron evaluados, 85 tuvieron preservación. Luego de eso les dieron quimiorradio a 17 y radio solo a 17. Y PF, pues, la preservación fue menos y a radio, pues, fueron un poco menos. Entonces, efectivamente, pues, en cuanto a tasas de preservación de laringe, sí está a favor del TPF, o sea, del triplete, sobre el PF en cuanto a preservación y en cuanto a sobrevida libre de disfunción laringe, o sea, la preservación de la voz en este caso, ambos con significancia estadística, aunque sigue sin haber diferencias en la sobrevida global en cada uno, como podemos ver los dos, en estos tres contextos, sobrevida global, sobrevida libre de progresión y control ocorregional, pues, dar TPF o PF, no hay diferencia, más sí en la preservación de la laringe. Y como era de esperar, pues, el TPF tuvo más toxicidad, en donde sí hubo diferencia estadísticamente significativa, fue en la toxicidad en las glándulas salivales, en la... seostomía y en toxicidad en la laringe. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que si queremos preservación, la inducción con triplete está indicada, aunque no cambie la sobrevida global. Entonces, ya quedaría a discusión del comité terapéutico qué hacer con el paciente si queremos que preserve la hipofaringe y la laringe, aunque viva lo mismo, o queremos que pueda hablar, pero no cambie la sobrevida global. Ahora, en cuanto a la laringe localmente avanzado, de igual manera, en estadio 3, en adelante va un T3 hasta un M1. anatómicamente la laringe se divide en supraglótica, glótica y subglótica. La distribución de los cánceres en este contexto es un 30, un 35% supraglótica, un 60% en la glótica y un 5% subglótica. A mencionar que la laringe glótica es la que contiene las cuerdas vocales verdaderas, las comensuras anteriores y posteriores. Entonces, 60% de todos los cánceres en la laringe se van a dar en el aparato fonador, o sea, en la región glótica. Básicamente, se trata de manera igual a la de hipofaringe. Podemos dar quimioterapia concomitante, inducción o cirugía, dependiendo si queremos preservar o no el aparato fonador. En este estudio comparó tres tratamientos no quirúrgicos para preservar la laringe en pacientes con cáncer de laringe localmente avanzado. Podemos ver del lado derecho que evaluaron radio, inducción seguido de radio o quimio radio concomitante y donde sí hubo diferencia estadísticamente significativa fue en la sobrevida libre de laringectomía que está a favor de la concomitancia y a favor de la inducción comparándolo solo con radioterapia sola. Preservación de la laringe está a favor de la radio concomitante pero interesante que la la inducción aquí pues no hay una diferencia significativamente estadística. Esta se quedó en el en el límite de cero ah no perdón si hay diferencia significativa estadística perdón en cero punto cero cinco en cuanto a la concomitancia no a la inducción en cuanto control local es superior la concomitancia control loco regional es superior la concomitancia comparado con la radio la concomitancia la concomitancia también es superior en cuanto a control loco regional en cuanto a control distante pues hay diferencia en concomitancia versus radio e inducción versus radio sobre vida libre de progresión también hay diferencia en cuanto a concomitancia o inducción no hay diferencia en cuanto a sobre vida libre de progresión comparando inducción y concomitancia en cuanto a sobre vida global pues pasa lo mismo no hay diferencia en cuanto a sobre vida global concomitante o inducción pero sí en cuanto a a radio sola y esto pues lo podemos ver reflejado en estas en estas gráficas que sí hay diferencia en cuanto a la preservación de laringe sobre vida libre de laringectomía control local a favor de la radioterapia concomitante pero si evaluamos sobre vida global sobre vida libre de de progresión pues no hay una diferencia del lado derecho podemos ver la sobre vida luego de de una laringectomía entonces viven más los que no tienen laringectomía entonces en cuanto a causas de de muerte podemos ver que que hayan muerto por cáncer durante el estudio 45% en inducción versus perdón 37% versus 29 cáncer de secundarios 12 versus 13 complicaciones del tratamiento fue mayor en la en la inducción y total de muertes pues 120 y 130 entonces podemos ver que aunque no es no hubo significancia estadística numéricamente hay más muertes en la concomitancia que en la quimioterapia de inducción entonces como forma de de conclusión acá la inducción versus concomitante es similar en cuanto sobre vida libre de progresión y sobre vida global control loco regional y preservación es mejor en concomitante que en inducción entonces es básicamente igual que en hipofaríge si queremos por ejemplo si tenemos un paciente que es que tiene por ejemplo 60 años y es maestro y tiene un buen estatus performance y está trabajando y aún habla y su trabajo depende depende bueno el hablar básicamente es su trabajo tal vez en estos pacientes podríamos usar para preservar la laringe podríamos usar inducción con TPF seguido de radio tratando de de preservar la laringe versus una cirugía que aunque no va a cambiar la sobrevida global pero si va a tener menores tasas de complicaciones locales y vamos a poder preservar la la laringe ahora el cáncer que ha sido pues un poco controversial la la nasofarí de igual manera estadios avanzados va desde un estadio 3 o sea un T0N2 hasta M1 aquí está lo mero controversial que hacer en los localmente avanzados se da inducción damos quimioradio lo mandamos operar o que onda como bien lo dijo el doctor Castro en las clases anteriores la peculiaridad del cáncer de nasofarí es que aquí por la localización anatómica y por los límites y por las por donde está ubicado pues la cirugía no tiene en localmente avanzado no tiene no tiene lugar entonces todo es tratamiento por oncología médica la categoría 1 acá en la NCCN lo lo menciona como como la quimio de inducción pero que que evidencia tenemos aquí entonces este este primer estudio que es es chino como la mayoría de de nasofaringe vamos a ir desgranando uno por uno compararon la inducción con gencitabina un gramo semanal día 1 8 cisplatino 80 miligramos día 1 cada tres semanas por tres ciclos luego de esto se iban a quimioradio versus quimio solo sola versus radio sola perdón podemos ver aquí las características basales de los pacientes la mayoría tenían un un karnowski de 90 o superior la mayoría casi el 90% eran T3 o T4 y el 90% tenían gangers N1 o N2 todos eran T3 4A o 4B ¿Qué podemos ver en las curvas de Kaplan-Meyer en cuanto a sobrevida libre de recurrencia sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad a distancia? En cuanto a sobrevida libre de recurrencia pues la inducción si es si tiene si es superior en cuanto a la terapia estándar que solo la la quimioradio en cuanto a sobrevida global perdón a los tres años una sobrevida libre de recurrencia de un 85% versus un 76% una diferencia de un 9% con significancia estadística en cuanto a en cuanto a sobrevida global de igual manera hay una diferencia de 94% versus 93% con un gas a radio de 0.43% en cuanto a sobrevida libre de de recurrencia a distancia también hay una diferencia de un 84% quimioradio y un 91% en inducción y en cuanto a recurrencia loco regional pues aquí no hay diferencia estadísticamente significativa ambos tienen 91% de de chances de de no haber caído en en lo corregional y las respuestas podemos ver sobrevida libre de de recurrencia un 15% versus un 26 puntos por ciento sin significancia estadística como vimos sobrevida global 7.4 versus 14 en recurrencia bloco regional esta esta tabla es básicamente el reflejo numérico de de las curvas de Kaplan Mayer que vemos que en todas hay diferencia menos en el control loco regional y en cuanto a toxicidades pues si hay más toxicidades grado 3 y grado 4 en la quimioterapia de de inducción por el simple hecho de usar más quimioterapéuticos podemos ver que agudos grado 3 y grado 4 de algún de algún tipo un 75 por ciento versus un 55 por ciento y la mayoría en estos fueron la mucositis que comparamos 28 curiosamente aquí fue mayor la la mucositis la pérdida de peso 2.1 versus 1.7 y efectos tardíos pues también hubo hubo más acá en el tratamiento estándar que es sólo la quimiorradia comparado con la quimio de inducción entonces la inducción en nasofaringe mejora la sobrevida libre de recurrencia sobrevida global pero no mejora la sobrevida locoregional siguiendo con el tema de de inducción aquí comparaban pues este estudio es un poco más reciente comparaban eh TPF que es 100 miligramos de cisplatino cada tres semanas 12 taxel 60 día 1 y 600 de fluracilo día 1 a 5 cada tres semanas por tres ciclos luego quimiorradio eh podemos ver aquí que de igual manera la la inducción en la gráfica A que es la sobrevida libre de falla pues si hay una diferencia significativamente estadística con hazard radio de 0.78 a favor de la inducción con TPF versus quimioterapia sola nada más el B es la sobrevida global pues aquí se separan más tardíamente pero también hay una diferencia significativamente estadística en cuanto a sobrevida libre de falla distante también hay una diferencia significativamente estadística en donde no hay es en cuanto a sobrevida libre de falla loco regional se vuelve a repetir que como en el estudio anterior con gemcitabina que este es con TPF no hay diferencia en loco regional pero si en sobrevida global y libre de de progresión y con toxicidades pues podemos ver que significativamente si hubo diferencia en todo en todas la neutropenia fue una de ellas fue mayor en el en la inducción la neutropenia febril también bueno en esta no tuvo diferencia en la leucopenia si hubo diferencia estadísticamente significativa básicamente en estas en estas dos al igual que la neutropenia entonces inducción con TPF mejora la sobrevida libre de de falla loco regional con toxicidades aceptables ahora seguimos pues este es un análisis es un meta análisis de varios de varios análisis chinos de igual manera evaluaron cuatro cuatro estudios pero con la característica que en estos todos los pacientes eran Epstein-Barr positivos entonces usaron diferentes regímenes de de inducción TP GSP que es Gemsitabina cisplatino y o carboplatino y plaquitaxel PF o TPF dos ciclos tres ciclos dos ciclos o tres ciclos entonces que que podemos ver acá de este lado en cuanto a sobrevida libre de progresión una diferencia absoluta a los 60 meses de seguimiento de que casi un 10% a favor de la de la de la inducción de igual manera en sobrevida global de igual manera de igual manera en control de la enfermedad 78 versus 84 y de igual manera en control loco regional podemos ver el forrexplot de cada estudio del lado en derecho podemos ver que en total pues está a favor de la de la quimioradio otro 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 resultado bien interesante acá es que evaluaban las muertes por cáncer y no secundarias a cáncer en los dos grupos entonces el azul y el rojo son las muertes debidas a cáncer en los pacientes que iban a inducción en el azul versus concomitancia nada más en el rojo entonces podemos ver que menos pacientes se morían por cáncer en inducción con una diferencia absoluta de un 5% nada nada despreciable a comparación del 0.9% en los que fallecían por otra causa que no fuera cáncer entonces en nasofaringe como recordemos que no tiene un abordaje terapéutico en quirúrgico localmente en estadio localmente avanzado entonces aquí la inducción si es si tiene la indicación clara y si es categoría 1 desde el punto de vista sobrevida libre de protección sobrevida libre de global aunque no tiene diferencia en cuanto sobrevida libre en cuanto a recurrencia local regional según vimos en los estudios anteriores aunque en el metanálisis chino en los pacientes con Epstein-Barr pues si hay una diferencia entonces a modo de resumen nasofaringe aquí si está indicada la inducción podemos usar TPF seguido de quimioradio en lugar de quimioradio concomitante nada más ya vimos que si pueden si pueden vivir mucho más que usando solo la la quimioradio ahora en enfermedad metastásica pues aquí la información pues es bastante amplia como primera línea idealmente en el primer mundo tenemos este estudio el KINNAUT 048 que eran pacientes con orofaringe cavidad oral hipofaringe laringe que eran metastásicos que tenían un buen que se tenía muestras del del tumor y que teníamos estatus de P16 y era orofaringe y expresión de PDL1 o se los dividían en si tenían expresión de más del 50% o menos del 50% e iban a tres brazos comparaban el estudio Xtreme si se recuerdan que usaban cetuxi versus platino y fluoracilo básicamente comparaban ese estudio versus quimio con pembro o pembro en monoterapia el pembro en mono era 200 cada 3 semanas por 35 ciclos quimio con pembro era carboplatino 5AUC o cisplatino 100 miligramos metro cuadrado con 5FU 1000 miligramos por 4 días cada 3 semanas por 6 ciclos y luego pembro de mantenimiento hasta la progresión o toxicidad y en el brazo del cetuxi usaban el mismo esquema que en el estudio Xtreme cetuxi 250 miligramos cada semana más carboplatino o cisplatino o 5FU en las mismas dosis por 6 ciclos y si no presentaban 6 semanas perdón 6 ciclos perdón y si no presentaban progresión continuaban con cetuximab 250 miligramos metro cuadrado cada semana podemos ver las características basales del estudio pues la mayoría eran hombres de origen perdón habían de todos lados del mundo la mayoría eran tenían un buen eco el 75% habían fumado el 21% de los pacientes presentaban positividad para para P16 en orofaringe pues el 100% tenían expresión de PDL1 solo que el 50% se trataba del 22% de los pacientes nada más evaluaron la positividad por CPS también mayor de 1 o mayor de 20 y el 40 y aproximadamente el 40% presentaba mayor de 20 la mayoría de los pacientes se encontraban en el grupo de orofaringe seguido de cavidad oral y la investigación la elección de quimioterapia la mayoría de los casos fue carboplatino en un 56% entonces podemos ver las curvas de Kaplan-Meyer de sobrevida en los pacientes que tenemos expresión de PDL1 mayor a 20 entonces aquí el único sitio en donde hubo diferencia significativamente estadística de usar PEMBRO solo versus el esquema extreme fue en los que tenían CPS mayor de 20 y menor de 1 que son la F y la G a 24 meses una sobrevida global de 17% en el cetuxi con quimio y 31% en el PEMBRO mono y de igual manera la F mayor de 1 35% versus 19% entonces eso nos indica que en los pacientes altamente expresores de PDL1 en este caso CPS mayor de 20 pues el PEMBRO en monoterapia puede ser una opción que se vuelve a repetir en 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 esta gráfica que vemos de este lado con toxicidades pues mayores en en los brazos que se usa quimio por ejemplo en el PEMBRO toxicidades de grado 3 hasta grado 5 pues casi no hubo toxicidades de cualquier grado fue fue un 76% comparado con los demás pues que son que son mayores por eso es que categoría 1 de 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 primera línea si tenemos acceso y son ISPS mayor de 20 es PEMBRO solo del contrario es PEMBRO asociado con cisplatino y fluracilo o carboplatino y fluracilo por 6 ciclos y luego PEMBRO de mantenimiento otro estudio que tiene categoría 1 de 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 utilización es el nivolumab recurrente y metastásico en este estudio checkmate en no recuerdo el número de checkmate pero evaluaron el nivolumab en monoterapia 3 miligramos por kilogramo cada 2 semanas versus el estándar en monoterapia solo una droga que quedaba a elección de los del investigador podemos ver las características basales de los de los pacientes que estaban bien balanceados la mayoría tenía solo una línea y aproximadamente el 50% tenía una dos o más o más líneas cabe mencionar que habían recibido se tuximaba aproximadamente el 60% de todos los pacientes y que obtuvimos en este estudio a los 12 meses de seguimiento pues el nivolumab fue superior en cuanto a sobrevida global comparado con la terapia estándar siendo la mediana en meses 7.5 versus 5.1 una diferencia absoluta de 2.4 meses pero en sobrevida libre de progresión no hubo una diferencia significativamente estadística es más la terapia la monoterapia con quimio convencional pues fue fue superior aunque no era ese el objetivo y en el forest plot en el análisis de su grupo perdón podemos ver podemos ir desgranando más o menos qué paciente estaría ideal para nivolumab si lo tuviéramos disponible pacientes con un eco mayor de 1 pacientes que no hayan tenido cetuxi previo pacientes bueno en cuanto a subsitio pues pasan la la línea y idealmente que no sean refractarios a platino entonces básicamente sería paciente metastásico sin terapia previa aunque comparando la la sobrevida global es superior el pembro que que el nivolumab ahora hablando un poco de combinaciones que sí tenemos disponibles en nuestro en nuestro medio tenemos este este estudio que usaban quimioterapias a base de platino con cetuximab en pacientes con con cabeza y cuello aquí podían recibir cisplatino 100 miligramos metro cuadrado día 1 o carboplatino 5 AUC con fluoroacilo 1000 miligramos día 1 a 4 cada 3 semanas por un máximo de 6 ciclos cualquiera de los dos junto con cetuximab 400 de carga y luego 250 miligramos cada semana hasta progresión podemos ver en el lado derecho en las en las gráficas de sobrevida probabilidad de de sobrevida global que sí hubo una diferencia significativamente estadística con un hazard radio de 0.80 o sea un 20% de disminución de riesgo de muerte a favor del cetuxi con quimio de igual manera la probabilidad de sobrevida libre de progresión una disminución de un 46% significativamente estadística a favor de la quimio con cetuxi y en en esta tabla podemos ver la sobrevida libre de progresión que sí donde sí hubo diferencia estadísticamente significativa 10.1 meses perdón 5.6 versus 3.3 y en sobrevida global 10.1 versus 7.4 si vemos esta sobrevida global es mayor que la del vivo y que la del y casi igual que la del pemrolizumab las tasas de respuesta podemos ver que tuvieron control de la enfermedad 81% de los pacientes en el cetuxi más quimio comparado solo con platino y fluroacino entonces pues como primera línea en nuestro medio la quimio con platino puede ser una una opción junto con el cetuximab ahora bien qué hacer si no tenemos cetuximab pues hay varios estudios con quimioterapias en monoterapia por ejemplo este que es un poquito viejito usaban el paclitaxel semanal en pacientes de etapa clínica 4 de cabeza y cuello podemos ver que en las tasas de respuesta bueno aquí usaban 6 ciclos de paclitaxel 80 miligramos semanal y si no progresaban durante esos 6 ciclos lo continuaban hasta progresión si progresaba pues ahí lo paraban podemos ver respuestas parciales en el 46% en el 43% de los pacientes enfermedad estable en el 15% beneficio clínico que lo definían como respuesta completa parcial y enfermedad estable en un 58% pues nada nada despreciable es un 50% 38 tuvieron progresión y 3 no fueron evaluables con una mediana de sobrevida global de 8.5 meses como monoterapia con toxicidades grado 3 pues manejables que la mayoría eran parestesias trombofleditis anemia y leucopenia únicamente un paciente presentó toxicidad grado 4 que fue la la leucopenia continuando en el mundo de los taxanos el 12 taxel en este caso trisemanal a 100 miligramos también pues tiene una utilidad en este estudio EORTC evaluaron 4 4 ciclos de 12 taxel trisemanal antes de la progresión en en mediana usaron 4 ciclos en como mediana en los pacientes pero iban desde 1 hasta 12 ciclos entonces podemos ver las características basales que fueron 40 pacientes la mayoría tenían enfermedad loco-regional la mayoría eran de oro faringe y la mayoría habían recibido radioterapia o cirugía previa entonces podemos ver tasas de respuesta de un 32% desafortunadamente aquí es un es menor que el 58% del paclitaxel semanal con toxicidades de un 74% en cuanto a leucopenia 87% en cuanto a neutropenia y 5% anemia entonces de elegir taxano probablemente elegiríamos paclitaxel semanal en este estudio pues también ya algo viejito se buscaba comparar si la asociación era superior a la quimiozola entonces evaluaron cisplatino y fluoroacilo juntos en combinación o separados entonces podemos ver las características basales de los pacientes pues estaban bien bien balanceados tasas de respuesta objetiva 79 pacientes presentaron perdón completa respuesta completa presentaron 5 pacientes de los 79 en la asociación y tasas de respuesta general 25% versus 11 y 14 entonces idealmente si no tenemos acceso a los de Tuximab pues la asociación de cisplatino y 5 fluoroacilo es superior a la a la monoterapia y si hubo diferencia en cuanto a sobrevida global en la en la combinación pero comparando cisplatino o 5 fluoroacilo pues no hay no hay diferencia en cuanto a sobrevida global aproximadamente viven promedio de 5 a 6 meses si están en monodroga con cisplatino o 5 fluoroacilo y aproximadamente 7 meses si están en en combinación y toxicidades pues como es de esperar la combinación da un poco más de de por ejemplo mucositis grado 4 da más grado de vómitos alopecia también pues es mayor toxicidades que si pueden ser manejables y que podemos disminuir con los tratamientos para la náusea que a los que tenemos ahora qué información tenemos en cuanto a cetuximab como monoterapia pues este en este estudio que es un fase 2 etiqueta abierta usaban cetuximab 400 miligramos de carga y 250 miligramos cada semana por 6 semanas y si progresaban se le asociaba platino podemos ver las características basales de estos pacientes la mayoría tenían terapia con quimioterapia con con otros medicamentos que no eran platino el 20% tenían platino y podemos ver aquí en el análisis de subgrupo que las tasas de respuesta en en monoterapia en los pacientes que eran mayores de 65 años tenían un control de control de la enfermedad en un 50% de los que tenían expresión de EGFR aproximadamente un 100% según el el Karnowski un aproximadamente un 47 y 45% según la etapa clínica también estaba cerca del 50% y si tenían metástasis los que no tenían pues tenían mayor tasas de de control con una media hasta la hasta la progresión en días en todos los pacientes de 70 días cuando progresaban y se les asociaba platino pues ya vivían 170 días de mediana con toxicidades pues que eran un poco mayores en la en la combinación podemos ver que están las toxicidades clásicas de la piel que podemos observar en el en el cetuximab rash grado 1 pues son pocos la mayoría son un 50% grado 2 o menor acné 27% astenia un 25% toxicidades que si son esperables y que se pueden que se pueden manejar entonces en cuanto a la conclusión de todos los todos los que vimos anteriormente idealmente todo paciente debe ser evaluado por un comité multidisciplinario tiene que haber médicos de cirugía reconstructiva odontólogos rehabilitadores nutricionista terapistas del habla sobre todo tiene que haber una adecuada estadificación me refiero por ejemplo en el subsitio de laringe en los pacientes que tienen enfermedad temprana tiene que haber un mapeo laringeo para detectar si hay otros focos en los pacientes que tienen ocultos primarios o que están en abordaje en búsqueda del primario o que tienen de orofaringe temprano siempre tienen que ir a amigdalectomía porque en algunas ocasiones se encuentran focos en las amígdalas siempre tienen que llevar expresión de P16 por inmunostroquímica que aunque no nos cambie el tratamiento si nos cambia el pronóstico en general mejor pronóstico con los de con los de P16 positivo y exceptuando la nasofaringe la cirugía es el pilar fundamental en el cáncer localmente avanzado aunque lo que hemos visto nosotros en consulta externa y en el hospital pues los pacientes generalmente llegan fuera de tratamiento quirúrgico nasofaringe no es quirúrgico y si tiene una indicación la inducción en cuanto a sobrevida libre de progresión sobrevida global y dependiendo donde uno lo lea incluso sobrevida libre de de control locoregional el resto la concomitancia con dosis altas de platino sigue siendo el estándar en estadios metastásicos el platino más inhibidores de punto de control en este caso el pembro pues puede ser una opción si son mayores de 20 SPS se puede usar monoterapia el pembro de lo contrario Cetuximab más platino sigue siendo la categoría 1 y en monoterapia pues hay bastante para escoger vimos por ejemplo que el Cetuxi puede ser una opción que el Paclitaxel puede ser una opción que son los que mejor tolerados están y queda a disposición de la disponibilidad del centro y si podemos usar si no tenemos Cetuximab pues la asociación de platino en este caso es platino y 5 fluoroacilo ofrece tasas de control mayores a la monoterapia únicamente no sé si tienen alguna duda comentario yo creo que tocaste todos los puntos importantes Luis el cáncer de cabeza y cuello a nivel de los libros corresponde menos del 5% pero nosotros miraremos aquí tal vez un 10 un 12% en los servicios de hospitalización siempre hay pacientes ingresados por eso entonces el el chivo el el lo lo mejor es aprendérselo así por por regiones ¿verdad? digamos o cavidad oral es radio y cirugía anasofaringe es más quimio con radio y etcétera ¿verdad? que papiloma virus no sirve solo en orofaringe y a nosotros no que el anasofaringe es virus de Eimster-Barr cada cada tumor tiene sus particularidades ¿verdad? entonces así es como hay que aprendérselo porque cabeza y cuello no manejan no no para el oncólogo es muy difícil aprendérselo saber dónde actuar cómo y y no de ahí creo que lo otro es que casi el PET en cabeza y cuello es muy importante porque es como la forma de de llegar al diagnóstico de recurrencia porque como es tan chiquito las regiones y lugares anatómicos en la en la tomografía de repente le reportan a un engrosamiento de la mucosa laringe y y ya es un paciente que ha sido radiado para ahí es donde tiene más utilidad el el PET ¿verdad? que toman la biopsia y no le logran no le logra llegar por la zona de fibrosis ahí es donde creo que un 30 o 40% te hace el diagnóstico el PET de la recurrencia a nivel local ¿verdad? pero de ahí tocaste todo entonces en cavidad oral decías que la disección ganglionar bilateral de cuello cuando tengan cuello positivo clínicamente bilateral pero pues casi todos los que vemos nosotros si tienen clínica tienen cuello positivo bilateral en el estudio que presenté no usaban PET solo usaban resonancia TAC y ultrasonido y si era negativo el bilateral solo hacían unilateral y no había diferencia en cuanto a su debida libre de progresión y global pero al menos los que yo he visto en cavidad oral a todos bueno a ninguno operan porque están localmente avanzados pero si fuesen de operar si son localmente avanzados casi todos van a disección bilateral contrario pasa cuando son de lengua por ejemplo no sé si se recuerdan de este paciente que era tío del doctor Noriega que tenía una lesión temprana en la lengua creo que el espesor no el espesor sino que lo que ocupaba de si el espesor de la lengua eran 3 milímetros pero estaba muy cerca de la línea media y él tenía ganglios derechos pero en ese caso en ese caso en específico cuando es temprano cerca de la línea media y no me acuerdo si eran más de 3 milímetros en ese caso si se hace disección bilateral pero casos contados cuando son tempranos pero localmente avanzados casi todos si en cáncer de lengua ahora que es lo que habíamos revisado un tema de 2 centímetros sin ganglos hay que hacerle la disección otra cosa importante que hasta que me puse a revisar bien bien ahorita lo de la inducción es en en laringe doctor en hipofaringe y laringe que dependiendo o sea no hay diferencia en usar inducción en lo que el paciente va a vivir pero sí en cuanto a preservación de 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 laringe entonces en pacientes que querramos preservar pues puede ser una opción usar quimioradio y dependiendo de la usar inducción perdón con TPF y dependiendo de la respuesta pues ya ir a radio o quimioradio en busca de que no se queden sin habla porque si van a laringuetomía que tampoco he visto que hagan una pues es dejarlo sin hablar pues puede ser una opción que no mejora la sobrevía global pero que sí puede ser para conservar el órgano si lo que pasa que a esos pacientes son menos son poquitos si verdad y uno lo que hace es que le tenés que explicar bien al paciente que aunque tenga respuesta completa se tiene que operar y eso es lo que hemos visto nosotros que cuando el paciente tiene una buena respuesta ya no se opera verdad entonces por eso es que no se aconseja tanto la quimio de inducción para esos lugares primero porque es poco probable que logres hacer una cirugía conservadora y segundo es que a veces el paciente no te entiende que a pesar de eso lo tenés que operar y digamos los cirujanos para hacer una cirugía conservadora es otro 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 otra especialidad no no cualquier cirujano te la echa digamos debe ser un un maestro de cabeza y cuello y a veces no no cuenta uno con esos verdad entonces eh tenés que ahí platicarlo bien con con los doctores de cirugía porque para le das inducción y el paciente ya no se opera porque el cirujano no no le mete mano porque el paciente ya no quiere entonces le tenés que dar la quimio y la radio con mayor riesgo de que abandone el canal por toxicidad verdad entonces eso sí desde el inicio hay que pensar sobre el paciente profesores locutores que que para todos es importante la 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 voz pero por esa por esos datos es que mejor darle esquimio radio a todos verdad pero doctor buenas noches una pregunta doy el caso de de carcinoma de nasofarinfe o lo pasamos para mañana no para mañana el cpc no ah va ok fíjese doctor que ahí tengo unos problemitas en la cpc voy a presentar el caso del de don ahí como se llama este paciente alvarado el que tiene cáncer gástrico localmente avanzado y resecable con 27 quimios la cuestión es que para describir la patología como inicialmente fue en chela la la biola patóloga de allá se llama es la doctora ana monzón yo hablé con ella y me dijo que no podía el día de mañana y hablé con el doctor salvador y me dijo que ellos también tienen una reunión a esa misma hora entonces le conté al doctor rixi y me dijo si no al patólogo te pago la ccp entonces no sé si si hacerme loco y darla o mejor esperar porque si no la doy te la va a parar porque me la paró a mí si mejor del suyo va y y dejamos para el otro miércoles ya con los de pato y excusarte que los de pato no iban a estar porque porque lo que me dijo a mí es que si no hay patología no es ccp si entonces el otro miércoles